Estamos con Adolfo Aguirre, Adolfo es Secretario de Relaciones Internacionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina y Coordinador del SICTUR. ¿Qué es el SICTUR? Bueno, el SICTUR es una red del sur global que nace en la década del 90 durante una huelga de los trabajadores de Sudáfrica organizados en COSATU y para aplicar la solidaridad internacional, los trabajadores portuarios de Australia hacen un boicot a los productos sudafricanos y la huelga esa se gana. Entonces empiezan a encontrarse una vez por año el sindicalismo sudafricano y el sindicalismo australiano y ahí empieza a comprenderse que estábamos en un esquema nuevo en el mundo un esquema global después de la caída del muro de Berlín y que se necesita tener más vínculos entre organizaciones sindicales. Entonces surge como idea de empezar a encontrarnos las centrales del sur y bueno, ya lleva muchos años esta red y nosotros nos incorporamos como central de trabajadores en el 2014 y desde ese momento somos dos centrales del sur de América que estamos en esta red, la CUT de Brasil y nuestra central y este sería el paso más alto que vamos a dar como red sindical y también como la voz de los trabajadores del sur global que es lo que estamos tratando de instalar ya que si en el 90 fue por solidaridad en esta coyuntura internacional el SICTUR no solamente está con muchos más centrales y también tenemos el pedido de varias centrales que se quieran incorporar porque ha pasado a ser una red no solo interesante sino que tiene producción de teoría política y de pensamiento con respecto al mundo que está permanentemente en debate en metamorfosis y el sur pasa a jugar un papel muy importante en esta relación norte-sur no para pelearnos con el norte sino para debatir cómo nos desarrollamos sustentablemente todos en los distintos lugares del planeta Bueno, yo te iba a preguntar justamente cuál es la importancia política de esta reunión que sucede ahora, ¿no? 3, 4 y 5 de abril Bueno, este sería el congreso número 11 el SICTUR tiene, digamos, cada 3 años su congreso tiene reuniones de coordinación una vez al año y en la última reunión que se hizo en Tailandia se aprobó hacer el congreso número 11 en Buenos Aires por varias razones una porque hacía muchos años que no se hacía en Sudamérica el último que se hizo fue en Brasil lo otro porque hay una situación geopolítica, geoeconómica interesante porque la Argentina por primera vez va a ser sede del G20 en el mes de noviembre entonces vamos a estar debatiendo en una región donde seguramente se van a plantear iniciativas de orden mundial o se van a incrementar las dificultades que está teniendo hoy la globalización y las cuestiones comerciales y está muy en debate el presente y el futuro del trabajo bueno justamente hay un presente bastante distinto ya no solo desde el año 45 sino en relación al 90 cuando arranca el SICTUR hay una nueva concepción de trabajador así que cuál es el desafío de la organización de los trabajadores en ese marco de nuevos tipos de trabajo de trabajos incluso mucho más individuales muy distantes un trabajador del otro que no tienen una concepción de lo colectivo bueno, hoy tenemos un desafío muy interesante que no son extraordinarios sino novedosos no son extraordinarios porque siempre hay una disputa entre el capital y el trabajo siempre hay una disputa de mayor concentración de riqueza versus el planteo desde los trabajadores de justa distribución de riqueza eso son las pulseadas que tenemos en distintos momentos de la historia hoy estamos en una etapa de de una alta concentración de la riqueza en pocas manos a nivel planetario y nosotros uno de los puntos que vamos a poner en este congreso es si otro trabajo es posible con esta concentración de riqueza nosotros decimos que no es posible otro trabajo si no perforamos y si no modificamos esa distribución de riqueza porque ya se habla de trabajo esclavo se habla de trabajo ultra precarizado Latinoamérica tiene el 50% de la clase trabajadora en en flexibilización laboral y en precarización laboral o sea ese es el tema más fuerte de esta región en otros lugares los desafíos tienen que ver con los avances tecnológicos y lo que se denomina la revolución 4.0 que es la cuarta revolución industrial ¿en qué consiste? la cuarta revolución industrial es que hemos tenido una primera revolución que ha sido la 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 conocida como revolución industrial hemos tenido una segunda revolución digamos que también digamos tuvo perfeccionamiento de esa primera una tercera que la que se conoce como la la revolución tecnológica y ahora estamos en las puertas de una cuarta revolución industrial donde aparece la robotización y la automatización entonces esos son temas novedosos que pueden modificar por ese avance de la tecnología las relaciones en el trabajo el año que viene se cumplen 100 años de la fundación de la OIT y el eje de debate va a ser el futuro del trabajo nosotros lo que queremos instalar en el SICTUR en este congreso es no hablar solo del futuro sino hablar del presente y futuro del trabajo pero hablar mucho del presente porque hoy se están definiendo muchas reformas laborales o sea hemos tenido reforma laboral en España hemos tenido reforma laboral en Francia nosotros la ubicamos en el terreno del derecho regresivo hacia los trabajadores y en la zona nuestra en el sur de América una reforma tremendamente regresiva en Brasil y los intentos de reforma laboral que se están planteando en la Argentina y todas estas reformas tienen puntos de contacto que favorecen al sector empresarial para achicar derechos y para poder moverse con novedades las novedades son el trabajo colaborativo o sea que uno ponga su trabajo en una plataforma la mejor experiencia es la de Uber se plantean cuestiones de profundizar la flexibilización laboral y la precarización o sea abaratar los costos laborales para maximizar ganancias en el sector empresarial y esos son los desafíos que tenemos en este tiempo entonces en el congreso vamos a tener análisis y debate de cómo estamos en cada una de las regiones eso va a ser una parte vamos a abordar el tema de la agenda del G20 porque varios de los países que integran SICTUR integran G20 tanto sea Corea del Sur Australia India Brasil Argentina y Sudáfrica o sea que en el SICTUR en la red hay 6 países que somos del G20 y también vamos a abordar respuestas globales o sea no quedarnos en la interpretación de cómo avanza el capital sobre el trabajo sino tener respuestas para buscar alternativas y una de las alternativas que planteamos es la renta básica universal o sea que si vamos a pasar a otros niveles de conocimiento y de producción que los beneficios de esos avances sean distribuidos justamente y en eso nosotros planteamos una renta básica universal y también abordar la reducción de jornada laboral sin traumatismo o sea sin traumatismo sin reducción de salario y tener respuestas desde el sur desde la voz de los trabajadores del sur global para debatir a nivel mundial para donde debe rumbear el derecho del trabajo ahora este avance del capital sobre el trabajo que vos describías ¿no? ¿sucede también en las conciencias de los trabajadores? ¿o se siguen concibiendo a sí mismos como tales como trabajadores? ¿no complica un poco la organización de los trabajadores? bueno hoy tenemos digamos una ofensiva que yo la denomino una tercera ofensiva neoliberal tuvimos una tecnología de ofensiva en la década del 70 ¿no? que modificó gran parte de la estructura del trabajo otra en la década del 90 que es la que llega hasta ahora pero hoy tenemos una tercera ofensiva donde se cuestiona el derecho de huelga por parte del sector empleador a nivel global el derecho a manifestarse con las estructuras represivas y judicialización de lo que es protesta etcétera se cuestiona la contratación colectiva y se cuestiona el derecho a sindicalización o sea ¿por qué tener que negociar colectivamente cuando se puede negociar individualmente con grupos de trabajadores o con un trabajador entonces hay un ataque anti organización como estrategia para debilitar digamos la interlocución y obviamente para garantizar facilidad para que la empresa se pueda mover frente a dos entes reguladores los dos entes reguladores son el Estado ¿no? y el otro ente regulador sería el sindicato ante eso hay un ataque feroz y también hay auditorio porque hay un debate entre los trabajadores de si las herramientas sirven para proteger para cuidar y también tenemos planteos ejemplares que no son los mejores ejemplos por ejemplo tenemos muchas veces un sindicalismo colaboracionista con aceptar los techos salariales aceptar la flexibilización firmar los convenios digamos metiendo derechos que por ahí no imaginábamos que pudiera suceder desde un sindicato y siempre un sindicalismo también que disputa en la historia de ir por el derecho progresivo o sea por disputar y conocer la ganancia del empleador mejorar categorías digamos de derecho laboral pero hay una disputa muy grande por abajo y por los costados de toda organización en todos los lugares del mundo porque el ataque es feroz y permanentemente tenemos que estar planteando la importancia de pertenecer a lo colectivo y versus la importancia que dice el discurso dominante de la meritocracia de resolver por tu cuenta el individualismo entonces eso está hoy friccionando permanentemente y eso se ve en la reforma laboral en Brasil se ve también en algunos postulados de la reforma laboral que pretende impulsar el gobierno nacional y que no ha podido materializar tienen estrategias de ir por distintos lados si no pueden ir por el congreso nacional o lo hacen vía decreto como los decretos de necesidad de urgencia que modifican legislaciones lo hacen también vía reforma impositiva como lo hicieron en la Argentina reduciendo los aportes patronales o sea dando ventaja para que la empresa se pueda mover libremente y poniéndole cepo al desarrollo de la organización de los trabajadores sí aparte el otro ente regulador que es el Estado funciona como colaboracionista funcional a la libertad de la empresa o sea libertad para la empresa para que pueda desenvolverse sin obstáculos y obstaculizar el desarrollo de la organización de los trabajadores esos son desafíos pero que no son nuevos o sea acá lo importante es que sabemos que va a haber un sindicalismo colaboracionista siempre no solamente en la Argentina en todo el mundo y que va a estar presente y se va a potenciar una organización de trabajadores que va a plantear disputar el derecho progresivo versus el derecho regresivo que van a plantear todas las veces que pueda y que esté en las condiciones dadas porque esto es una disputa histórica entonces el SICTUR en ese sentido es una voz muy interesante y en esta coyuntura y en esta región de Sudamérica porque estar haciendo el congreso de SICTUR en la Argentina nos pone y nos ordena la agenda para todo el año porque en noviembre van a estar reunidos 20 jefes de Estado que orientan la financiarización de la economía orientan el tema de meterle miedo a los trabajadores de que se van a venir los robots por todos lados y van a dejar a todo el mundo sin trabajo orientan el tema de evitar los entes reguladores o sea achicar la presencia sindical y achicar la presencia estatal para que sea tierra de nadie entonces tenemos debates muy interesantes pero fundamentalmente la necesidad de construir teoría política que no alcanza con decir las reivindicaciones sino que lo que necesitamos es orientar a la clase trabajadora mundial de que hay un camino que no es el tema de que no se puede hacer otra cosa y que los caminos que tenemos que plantear son caminos de lucha o sea nadie lo que nosotros pensamos no es una nota que le pedimos a alguien y ese alguien es benévolo y nos va a resolver las cosas sino que es una disputa de que tiene mucha fricción y que requiere una conducción internacional y nosotros estamos anotados con orgullo en ser parte de esa conducción del internacionalismo de los trabajadores para orientar y para tirar pistas no solamente de que otro mundo es posible sino que otro mundo es necesario también en la relación capital trabajo y en la relación capital vida todo eso está en disputa hoy y obviamente si nadie le pone freno avanza y hay países y regiones en el planeta que tienen un determinado volumen sindical y otras regiones que están muy débiles sindicalmente con lo cual el rol del SICTUR la voz del sur global de los trabajadores viene a ser un dato en este tiempo novedoso fresco con mucha potencia porque las centrales que participamos en SICTUR tienen estamos todos ubicados en una izquierda democrática en un sindicalismo transparente ético con lo cual por como suenan las cosas en este tiempo para el futuro que se quiere construir es muy bueno que esta red de trabajadores pueda aportar para donde orientar el sindicalismo mundial ojalá así sea muchas gracias por estar acá Adolfo y ojalá otro mundo sea posible efectivamente esperemos que sí esto va a ser un aporte que sí no 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 Gracias.